La clase obrera granmense se prepara con entusiasmo para celebrar el primero de mayo. Muchas son las iniciativas de los colectivos laborales por estos días. La emulación sindical, el festival de carteles, entre otras muchas inventivas, suman puntos para ocupar los lugares del desfile. El Sindicato de la Salud Pública encabeza la marcha proletaria del gran día. El segundo puesto es para el Sindicato Agropecuario, Forestal y Tabacalero, seguidos de Energía y Minas, luego las comunicaciones, educación, la ciencia y el deporte, detrás, hotelería y turismo, la construcción, administración pública, azucareros, industria, industria alimentaria y la pesca, les sigue comercio, gastronomía y los servicios, transporte y puertos y los últimos peldaños son para los sindicalistas de cultura y civiles de la defensa. Al cierre, un bloque de más de 3.000 jóvenes de las organizaciones estudiantiles FEN y FEU y la Central de Trabajadores de Cuba, y finalizan la marcha a los cuadros provinciales y municipales del partido y gobierno. Todos de igual manera esperan la fecha para celebrar en grande. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.